1, 2, 3, 4, 5 Esto es mi final Nena dime cuando por última vez Tú me diste un beso sin saber por qué ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? ¿Cuántas carreteras yo quemé por mí? Mírate en mis ojos y dime que no Que ya no me quieres nena dime adiós Si es tan solo amor Si es tan solo amor Algo tan hermoso no puede quemar Más que el en el fuego si es tan solo amor ¿Y por qué me duele tanto que ya no tengo fuerzas para respirar? ¿O por qué tus uñas me dañan la piel si ya no me quieres déjame marchar? Si es tan solo amor Si es tan solo amor Algo tan hermoso no puede quemar Más que el en el fuego si es tan solo amor Si es tan solo amor Si es tan solo amor Algo tan hermoso no puede quemar Más que el en el fuego si es tan solo amor ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? ¿Cuántas carreteras yo quemé por mí? Mírate en mis ojos y dime que no Que ya no me quieres nena dime adiós Si es tan solo amor Si es tan solo amor Algo tan hermoso no puede quemar Más que el en el fuego si es tan solo amor Si es tan solo amor Si es tan solo amor Algo tan hermoso no puede quemar Más que el en el fuego si es tan solo amor 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 Si es tan solo amor